Muy buenas, que tal estamos, aquí volvemos en una serie nueva, Uncharted 4 y Uncharted Legado Perdido Llevo mucho tiempo esperando que por fin saliera para PC y por fin ha llegado a PC Así que vamos a darle, vamos a meterle cañita, vamos a jugar primero el 4, el juego normal Y luego ya el juego extra, que iban a hacer como un DLC, pero se alargaron tanto que dijeron sácalo como juego aparte y ya está Y bueno, vamos a darle, primero con el 4 y a tope Vale, hostia Pero no te interesa el... y de estas no dicen... ¿Moderado? Venga, pues moderado Puntería... Yo le voy a dar a continuar sin más y fuera Yo le voy a dar a multiplicación, pero yo no demasiado bien. ¡Aguanta! ¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡San, ya voy a toda leche! Le puse subtítulos, tío. ¿Por qué no salen los subtítulos? Esto me molesta mucho. Ahora debería. Sigue yendo hacia la isla. Intentaré contenerlos. ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Servístelos! ¡Ah, perfecto! No tenía yo ese dato. ¡Pollos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! Hostia, es muy complicado, ¿eh? El intentar embestirles. ¡Hay que mantenernos a raya! Van muchísimo más rápido que yo, ¿no? Es imposible embestirles. ¡Mierda! ¡Hemos cargado! Pero muchísimo. ¡Ah, barco grande! ¡Balco grande! ¡Mierda! ¡Alguien mirando vidas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! A ver, si hay montaña y isla, supongo, ¿no? Doy por hecho. ¡Hostia puta! ¡Joga Brasil! ¡Avág! ¡Gracias! ¡Sanечь! 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 ¡Sancuaria! Estoy bien Estoy bien El motor no va ¿Qué? Puedo arreglarlo, solo cúbreme Maldita sea ¿Dónde? Vale, vale Uff, igual tengo que poner Voy a tener que rebajar la dificultad ¿Qué tal el motor? Vamos avanzando Claro, pero es que no veo Ahí Vale, yo con hostiarme con una roca Me doy por satisfecho ¿Qué? Está haciendo lo... ¡Nathan! ¡Nathan! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones Yo lo estoy de darlos Y ahora te tienes que quedar conmigo El fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, y ese es el meollo del problema No sé por qué soy el único al que castigan Porque tú empezaste la pelea No me quería devolver el libro Tenías que dejar los libros en tu cuarto La culpa es tuya Eso no le da derecho a quitármelos porque sí ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro ¿Entonces por qué fue? Por nada Lo guardo para la confesión Por mucho que lo intente Pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano ¡Qué lástima! ¡Sam! ¿Hay algo por la habitación? La llamada de la aventura Ya, bueno No creo, ¿no? No parece Escúchame un momento Te abres la puta cabeza, ¿eh? Dios mío Lo rodearemos por arriba Lo he dicho para abrirte la puta cabeza No puedo ir por aquí ¿Puedo? Ah, no ¿Cómo mola tú? Vale Eh... ¡Oh! ¿Me puedo colar? Espérate Ah, pero tengo que... Espérate ¿Pero tengo que ir por aquí o por fuera? Vale Tiene pinta que tengo que... Tenía que entrar por aquí Vale No es nuestro deber ayudar a chicos como él Mientras Desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso Aún no pienso darme por vencido con él No puedes seguir evitando Veamos Hablaré con él por la mañana ¿Vale? Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Vale Espérate Porque por aquí también se puede venir ¡Hostia! Pues va a ser fascinante La verdad Hogar para muchachos San Francis Formulario de informe de comportamiento Hoy he visto a Edward agitando uno de los libros de Nathan para provocarlo Nathan saltó de inmediato sobre él y lo derribó Pese a que es más grande Acudí corriendo para separarlos Pero ambos consiguieron pegarse algún puñetazo Firmado, padre Ryan Duff ¿Qué hay? Ah, no me deja Nada Por aquí no creo que me deje entrar Aquí está Pensaba que se había ido Yo que sé Por otro Por un pasillo O alguna habitación O algo Pero no, no, no Pero cu... Gilipollas, cúbrete Para matarte Bueno, igual matar... Bueno, depende, ¿eh? Si caes un poco mal, sí Pero si no, vamos Que una piernita te partes Que da gusto Ah, pensaba que era un guardia Con una linterna Digo, jodido estoy, ¿eh? Uy, tienes que ir con más cuidado Vale Me alegro de verte, hermanito ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en líos Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que... Papá no se abandonó Porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno Porque... Nazan, nazan, venga Dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga No lo que yo haga Toma Te vas a resfriar ¿Y... ¿Se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan Llamarán a la poli Tengo algo para ti ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera Y lo de no meterse en líos Haremos una excepción Ajá Buen salto Me ayudas Vamos, dame la mano Caray ¿De poco pesas? ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual Ah, sí Los recuerdo Que también te digo Vaya hermano de mierda Vamos a saltar por tejados Con un niño pequeño Que te puedes matar perfectamente Vale la pena Deberías ir a saludarle Nada Me sentiría Me sentiría Ah, vale Pero... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo suelto Claro, coño Si no... ¿Qué hago ahí? Hostia, el tutorial ¿Cómo salto hacia atrás? Cojones No sé cómo cojones Lo he hecho Por aquí La verdad Muy bien Ya llegamos Tirada Venga Mierda ¿No lo apuntalaste? Claro que sí Pero... Al menos eso creía En fin Da igual Iremos por arriba ¿Por arriba? Tú sígueme Fíjate En esto Y ahora Seguiremos por arriba ¿Has hecho esto antes? Pues... Un par de veces Vamos Te toca ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo Trabajar ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Kristal? Pues... De vez en cuando Ahora mismo No Estoy intentando Acordarme Todos los controles Tío Porque es que L1 para Hazlo sin pensar Tú puedes L1 Agarrar una cuerda Se me va a olvidar Muy fácilmente Te tengo ¿Ves? No pasa nada Ya No, nada Conmigo Que eres el puto Peor hermano Que podía tener Tío Es que Por aquí Detrás de ti Mantén para Moverte Mantén para moverte Vale Se me acercó el salto Bien Vale Ahora por el centro Está chupado Está chupado Es que es pecado Creo que es pecado ¿Y esto Tarzan? ¿Cómo? Sí Muy bien Adelante Vale Vale No, pero ¿Qué esperabas? Peor hermano de la historia Bueno Es que ni de puta coña Yo a mi hermano pequeño Le hago hacer esta puta mierda Me invento otra Movida Otra forma de pasar Pero ni de coña Es que ni de coña Vamos Venga Por el campanario No puedo saltar tanto Vale Ve por la esquina Eh Por Aquí Sí Menuda vista, eh Sí No está mal ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No Pero Sabes a dónde vas, ¿no? Eh Más o menos Espera aquí Y fíjate bien Verás tú Venga Puedes hacerlo Puedes hacerlo Nate Vamos para allá Vamos adelante ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Lo he conseguido Sí Ya lo he visto Y aparte El huérfano Quiere ser hijo único También, creo Ven Sígueme ¿Sabes qué? Puedes probar esta ¿En serio? Sí, en serio Nos vamos a matar ¡Bravo, Nazar! Vale Vamos allá Cuando se alargue Ni me he fijado Vale Y el gancho se queda ahí Eh, ¿qué haces? ¿Estás a gusto o qué? ¿Te tengo que ayudar o...? Ah, vale No sé Muy bien Tú primero Ahora ve abajo Y ya estamos Fuera Muy bien Mira esto Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Sí ¿La has robado? ¡Uf! Es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un... Hombre nuevo La he pagado con el sudor de mi frente Venga, ven Siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo La porga es buena Muy buena, pero... Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto... Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿En un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad Confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero... Salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No, te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Esto va a estar más fácil de lo que esperaba Vas a tener que esforzarte amigo Acabemos con esto Vamos Y luego como vuelve a la habitación de... ¡Elimínalo! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear ¿Eh? ¿Dónde está esto? ¿Eh? ¡Hostia! Tiene que haber un botón de esquivar, tío Esto es por meterte con nosotros Ahora sí, pendejo Dale una paliza Te vas a arrepentir En los otros enchantes Había uno de contraataque Al menos Te voy a cerrar la bocota ¡Suéltame, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Ya basta, idiota! ¡Suéltame! No estábamos peleando ¿Verdad, coleguilla? Te voy a matar, gringo Come mierda ¡Eh! ¡Llámame! Cuando seas mayorcito ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? ¡Abre! Venga ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente Diviértete Lo veo ¡Gracias! ¡Arriba! Arriba Un sueño increíble ¡Eh, eh, eh! Bueno, Val ¡Calma! ¡Ah! ¡Venga! Tranqui, cálmate Es por tu culpa, pendejón ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! Esto es sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina Buenos días, chicos Oh, es por la tarde Aquí es difícil saberlo Oye, idiota Por las escaleras Viene saliendo un prisionero ¡Abre la reja! ¡Una semana! ¡Eh, encantado de verte! ¡Eh! ¡Qué asco de servicio! ¡Una estrella en TripAdvisor os voy a poner! ¡Bien! ¡Las pataluz! ¡Qué humedad! ¡Ja! Bienvenido a Panamá ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo ¡Ey, Vargas! Te lo mostraré cuando regrese ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate Parece que tienes fans Sí, mi amado público ¡Venga! ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? ¡Ja, ja! Es una sorpresa ¡Ja, ja, ja! Diviértete Sabes que hablo un poco tu idioma Espera ¿Qué has dicho? ¡Cuánto lo descubrirás! Te lo advertí Pero no escuchaste No, nada No ¡Hostia! Rato es el tamaño de gatos, tú Eh, por... Ah, por aquí Muchas gracias Muy amable Sí, esto no es nada sospechoso Oye, esto no se parece Nada a la oficina del alcaide A la izquierda Estoy en ello Por aquí Especifica aquí Supongo que es la única puta puerta que hay ¿Estás aquí? Llegamos Vale ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rave te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Sí, y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso, tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ah, ah, ah Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar Compartas mi cruz Y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor ¿Cómo pienso subir ahí? Escalando A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte No te rompa el cuello Ya Esa es la idea ¿Has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí Bajo el banco de trabajo Junto a las cajas Genial, gracias Perfecto Pero esto va a ser en el siguiente episodio De momento lo voy a dejar aquí Toma de contacto No está, hostia Como bueno La agüita Y eso Lo vamos a dejar aquí Y el próximo ya Nos infiltraremos en la fortaleza Y seguiremos conociendo A ver Las movidas A ver Qué tienen pensado Pero de momento está aquí Así que lo he dicho Muchas gracias por estar aquí Y vas aguantándome Y continuaremos en el siguiente Gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!